Muy buenas amigos, bendiciones a todos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y traemos una noticia que no sabemos hasta qué punto es verdad o hasta qué punto no, voy a compartir con vosotros, mirad, aquí hay alguien que se llama Bitcoin para Todos, que es una cuenta que ha tenido 45.000 visitas este post y dice que Delos ha quebrado su copy trading, es del 22 de octubre de ayer, ¿vale? Dicen que llegaron a tener más de 16 millones y que se han perdido y tal, no me cuadra con la foto que pone aquí, lo que al igual esta foto no es actualizada porque en esta foto pone que hay 16 millones en gestión y que la pérdida de los copy traders o ganancia es de 200.000, ¿vale? Pero esto debe ser antiguo, operaciones ganadoras 190 y perdedoras 58, aquí en esta imagen no pone que esté quebrado, ¿vale? Pero esta persona sí que lo dice, entonces si buscamos más personas lo dicen, enlace al difunto copy trading de Delos Real Trading Club, carajo que bueno este cabrón, todas las pérdidas del ciento y pico por cien, pobre gente, ¿vale? Entonces otras personas también dicen esto que es un red flag que lleve 16 millones que serían 16.000 por seguidor que no cuadra, Crypto Group dice antes de que borraran los datos 5 meses perdiendo plata récord de nuevo, ¿veis? Aquí vemos las pérdidas son, no llegan al 5% mensual, ¿vale? Entonces, bueno, hay más gente que lo comenta, también nos lo han enviado por foro estafas, a ver, aquí, el conocido estafador ha anunciado hoy la bancarrota de su servicio de copy trading con la pérdida total de los fondos de sus seguidores. Nosotros de eso no tenemos pruebas, pero esto nos ha llegado también por foro estafas, ¿vale? O sea que está corriendo por distintos lugares que supuestamente han quebrado el copy trading. Nosotros hemos intentado desde el canal del delox entrar, hemos buscado aquí deloxcopy, ¿vale? En Twitter deloxcopy y hay más comentarios. Destaco la nueva millonaria estafa, no, más reciente le damos aquí. Mira, perdiendo todo, no sé si lo ha dicho delox tal tal, copy trading fausto tal tal, ¿vale? Aquí más, en YouTube hay vídeos que dejarlos en los grupos que no pasan señales, promocionan los chains que usaderos para sus copy tal, bueno, hay un montón de comentarios, ¿vale? Que están dándole duro. El Musama también ha publicado algo al respecto, ¿vale? Entonces, ahora mismo, como os digo, a través de un vídeo delox no somos capaces de llegar a la información, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo tiene bien separadito el tío? Es decir, si entramos en un vídeo, veamos sus links, ¿vale? Pues, copy trading trae al club, ¿vale? Aquí tiene sus links, entonces, si le das al copy trading trae al club, este, ¿vale? No está actualizado, chicos, ¿veis? Te pone como hacer todo el trading, puedes hacerlo desde 40 euros al mes aquí, avisarnos por soporte, cualquier duda de soporte, pero... No tenemos un grupo de Telegram como antes donde seguirlo. Y si buscamos en Telegram... Delox... Delox, tu comunidad cripto... 17.000 suscriptores, madre, desde el 29 de septiembre que no publica nada aquí... Delox Inversión... 24.000 suscriptores, tampoco publica nada... Desde el 20 de octubre... Bueno, el 20 de octubre es hace poquito... No dice nada, no dice nada... Pues nada, chicos, simplemente veremos cómo queda este rumor, estaremos pendientes de la noticia, a ver en qué queda y a ver si se va confirmando. De momento, no tenemos información contrastable, no tenemos un gráfico como este, por ejemplo, que podamos ver y decir... Pues mira, es que han caído y han perdido tanto. Si alguien de vosotros lo tiene, que nos lo haga llegar, chicos. Muchos comentarios, bendiciones, muchos likes y espero que os guste. ¡Gracias!